Una avioneta se desplomó en Laredo, Texas. En el accidente, tres personas perdieron la vida. La aeronave se desplomó esta mañana en el aeropuerto internacional de Laredo, Texas. Minutos después de despegar, el piloto tuvo que regresar a la pista cuando le informaron sobre la presencia de humo en el motor izquierdo. Elementos del departamento de policía y bomberos de Laredo acordonaron la zona para realizar las investigaciones. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.